FRAQUETO MIX 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 Tomando cerveza yo olvidaré, tomando cerveza te sacaré, a mi mente y no en mi corazón. Tomando cerveza yo olvidaré, tomando cerveza te dejaré, tomando cerveza te sacaré, a mi mente y no en mi corazón. A mi mente y no en mi corazón. Oye, ¿algunas solteritas por acá? ¿Cuántos solteras o solteros? ¿Quiénes hay gacholados por un amor, sí o no? ¿Quiero mirar en esta noche o en esta mañana? ¿Quiero ver o quiero saber a quién cañar? ¿Hay solteras fieles a la causa, sí o no? ¿Hay varones, hombres, gachos peludos donde está? ¿Vienes a la causa, sí o no? Si se marchó, que se baña. Dale, 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 dale. ¡Gachos! ¡Gachos! ¡Muchas gracias! ¡Guacho Rico del estudio! ¡Edison Campo Verde! ¡Visa! ¡Hace la mano, mujeres! ¡Algún taxista! ¡Algún taxista, taxista! ¡Uy, diez, ocho, ocho, caña! ¡Uy, diez, nueve, dale, vamos! Por tu cariño, por tu amor, vivo yo sufriendo Por tu, por su amor, por tu cariño, por tu amor Vivo yo sufriendo, vivo padeciendo Por tu, por su amor Me duele tanto el corazón, ya no sé qué hacer Vivo llorando por tu presión y la gran mujer Me duele tanto el corazón, ya no sé qué hacer Vivo llorando por tu presión y la gran mujer Gracias hermanos, gracias Bobia González, Arcelabolo, Bobia Kispi La gente bajadera y el campo ¿Quién tiene permiso? Este es el asesino, la brinana ¿Quién tiene permiso? ¡Ey! ¡Tres! ¡Qué bonito! ¡Verece la gente en cuenca! ¡Aquí estamos y... ¡Gato! 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 ¡Nos vemos! ¡Gato! ¡Gato! de Cuenca Fomilla de Aquilema por acá Jaime Enrique Guacho por acá Oromita Chulio Juan de Aquilema Alce la mano la gente Mazanero de Charriquey Ah, ahí estamos Ahí estamos, ya yo La Fomilla Mazanero Fomilla Jurín ¿Dónde estamos, ya yo? Sí Se viene de todo el mal Eso Vázquez Producciones Nos escuchan Vamos ahí Dice Muzalacaniris 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 Para los que tengan 07 en Cañar, a 1, 2, 3, 4, toditos, ¡sí, 1! Para los que tengan 07 en Cañar, a 1, 2, 3, 4, toditos, ¡sí, 1! Para los que tengan 07 en Cañar, a 1, 2, 3, 4, toditos, ¡sí, 1!